Así se vivió la emotiva despedida del doctor Jaime Quintero Valencia, quien era el propietario de la clínica San Nicolás. El reconocido cirujano falleció el pasado 16 de enero cuando se le practicaba un procedimiento quirúrgico. El lamentable deceso se dio en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga y de esta forma el personal de la clínica en compañía de sus seres queridos y allegados decidieron darle el último adiós. Desde Enlace Noticias enviamos un sentido mensaje de condolencias y fortaleza a sus familiares. Paz en su tumba.